¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? No, no, otra carrera más Y no voy a quedar el segundo Vamos, mira Voy a quedar el primero 100% confirmado, chicos La siguiente carrera la gano Lo tengo clarísimo Bueno, chicos Estamos aquí de vuelta ¿Cómo estáis viendo? Me he puesto el Karin Kuruma Por cierto, hace noche La verdad es que nunca juego carrera de noche Pero ahora veremos si de noche Soy bueno o malo, chicos Yo creo que es malo Porque con lo poco que veo Bueno, en realidad veo bien O sea, yo en realidad Mi vista es perfecta ¿Has visto? Vale, chaval ¿Cómo calculo? Y para darle el torsazo Ok, chicos Pues venga, vamos a darle caña Ahí con nuestro Karin Kuruma Es el coche que menos corre Ahora mismo de la carrera Todos los de ellos Corren más que el mío O sea Bueno, solamente dos personas ¿Sabes? Pero bueno, en fin He visto el masacre este Vamos, me pasa fácilmente Pero bueno, en fin Yo creo que puedo ganar, chicos ¡Ojo! Madre mía Vale, vale, vale Nos la hemos autoleado los dos Así que tranquilos que no pasa Vale, voy a intentar poner aquí en media A ver si este me ha empujado algo Empújame Ahí está, gracias Vale, güey Pues venga, son dos vueltas Y 16 puntos de control cada vuelta Y oye, pues la cosa va a estar interesante Porque A ver, a ver Vale, vamos a frenar, vamos a frenar Vamos a frenar Que no quiero líos No quiero líos No quiero líos Vale, perfecto La clave está en que uno se vaya a tomar por saco Y yo me quedo con el otro Y aún no se la puedo liar A los dos más complicados Porque entra más en juego la suerte Podríamos decir, ¿no? Pero bueno, en fin Lo intentaremos aún así Vale, chaval, se me escapa Aún pillándole el rebufo Se me escapa, tío Flipa Flipa la mierda de velocidad Del Karin Kuruma Me la va a liar, me la va a liar Me la va a liar Vale, vale, vale Me la juego derrapando Me la juego derrapando ¡No! Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, chicos Mierda Jope, macho Media vida derrapando el coche Mira el derrape Ha sido Ha sido un derrape kilométrico, tío Chico, de verdad es que quería derrapar Pero el tío me ha metido un tortazo Y ya pues he perdido el control Vale, menos mal que este tío se lo ha pegado aquí Así que vamos a aprovechar su rebufo Para pillar al que va primero ¿Qué te parece, señor? ¿Te parece una buena idea? Vale, va, chicos, va Primera vuelta completada en breves momentos Vamos a ver si conseguimos Vale, vale ¡No me la lias, no me la lias, tío! ¡No te merece la pena! ¡Qué desgracia de persona, tío! De verdad Vale, chicos, menos mal que no Que no me ha dado Vale, vale, vale Tenemos al... Uf, es que claro Es que su coche corre más que el mío O sea, aunque yo vaya segundo Es que su coche corre más que el mío, chicos Entonces, sin rebufo va a ser imposible, tío Lo vamos a tener muy difícil, ¿eh? Para pillar al primero Muy, muy difícil Lo tenemos a cinco segunditos Pero es que no No, no se puede No se puede, tío Aunque queramos No corre más nuestro coche que el suyo Pero bueno, venga, va Lo intentaremos, lo intentaremos Lo intentaremos Vamos, vamos, Karim Kuruma Vamos, bonito Vamos, mi niño Vale, ahí está ¡Ay, Dios! Vale, 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 vale Venga, venga Lo tenemos aquí delante En realidad Faltan seis puntos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que no lo voy a pillar por nada, chicos No lo voy a pillar por un centímetro No me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas No me jodas No, no, no La curva esa me va a matar La curva esa me mata, chicos ¡Ay, la curva! Me la quería jugar en la curva Pero qué va Pues nada, chicos La maldición de quedar segundo ¡Qué increíble, tío! En toda la última carrera que estoy subiendo Quedó segundo, tío No sé qué pasa De verdad Es increíble, tío Maldita maldición, macho Pues nada, chicos O sea Esto ha sido todo Otra carrera que me ha quedado segundo ¡Ojo! 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 No, no, no Esto no vale, chicos Esto no vale O sea, que no Mira, ahora llega el azul y gana O sea, que lo estoy viendo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡No! Al final gana el azul, ¿eh? Pues nada, chicos Esto ha sido todo Otra vez hemos quedado segundo Pero bueno En fin Ya romperemos la maldición, chicos Ya romperemos Así nada Por el favorito Y suscribiros que ha sido este Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!